Este martes 17 de diciembre de 2019, en la mitad del mundo, se realizó la reunión del Gabinete Sectorial de lo Social, en donde diversas autoridades de este ámbito analizaron los hitos 2019 y la planificación de trabajo para 2020. Además, junto al presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno Garcés, y su esposa, la señora Rocío González de Moreno, participaron de la inauguración de la nueva unidad educativa Equinoxion, la cual beneficiará a más de 2.000 estudiantes del sector. Para finalizar, se realizó el agasajo del Gabinete Sectorial de lo Social, el cual contó con una gran participación artística del grupo de jubilados del CAM Amazonas. Momento después, las autoridades de Estado, junto al presidente del Sectorial de lo Social, entregaron presentes a los más de 500 asistentes que participaron de una jornada llena de alegría y unión. Toda una vida. El gobierno de todos.